Este miércoles 15 de marzo, el ministro de Transporte Guillermo Reyes anunció en Colombia Hoy Radio, que radicará ante la Fiscalía General de la Nación, la denuncia por delito de estafa contra los directivos de la aerolínea Viva Air por la venta de etiquetas siendo conscientes de su salida de la operación aérea. Estamos poniendo la cara como gobierno del cambio por nuestros pasajeros, por nuestros usuarios, por nuestras agencias de viaje, por nuestra defensa de transporte aéreo, aseguró el titular de la cartera de transporte. Sobre la situación laboral de los trabajadores de la compañía, el funcionario explicó que Viva Air cuenta con los recursos para hacer la liquidación de todos los empleados. Sin embargo, otras empresas del mercado, como Latam y Avianca, han venido contratando parte de las personas afectadas, una situación que ha contado con el acompañamiento del Ministerio de Trabajo. El ministro Reyes se refirió también a la presunta suspensión de operaciones por parte de la aerolínea Ultra Air respecto a que mantiene vigilancia y permanente monitoreo. Nosotros, con la Superintendencia de Transporte, estamos obteniendo toda la información, estados financieros actualizados, sobre el estado de balances pasivos y activos para determinar uno, hay un proceso de un crédito que está tramitando si efectivamente se va a dar la capitalización y el acompañamiento necesario, pero también advertir a nuestros pasajeros los riesgos que se están padeciendo. La aerolínea Avianca dijo este lunes 13 de marzo que extendió las fechas de reubicación gratuita de pasajeros con tiquetes emitidos por la aerolínea de bajo coste Viva Air hasta el 17 de marzo y, además, ofrecerá tarifas de protección a los usuarios. Así lo aseguró en un comunicado en el que dijo que están en la segunda fase del Plan Integral de Protección Afectados por la suspensión temporal de operaciones de Viva Air ocurrida el pasado 28 de enero. La aerolínea agregó que darán extensión de la fecha de protección gratuita sujeta a espacio y por orden de llegada en el aeropuerto hasta el 17 de marzo y tarifas de protección por trayecto en destinos nacionales e internacionales en los que operaba la línea aérea Viva hasta el 9 de abril. La información agregó que la alternativa de reubicación de sillas es sin costo, sujeta a disponibilidad y por orden de llegada al aeropuerto y únicamente podrán recibir este beneficio a las personas con tiquetes emitidos con fecha de vuelo desde el 27 de febrero hasta el 17 de marzo.